Ante los constantes asaltos que se han presentado en algunas colonias de la capital, según denuncias de la ciudadanía, el director de la Policía Municipal, Cristian Ortiz, pidió a los denunciantes hacer de manera formar las denuncias, puesto que al no presentarlas, los agraviantes quedan libres. Estamos haciendo trabajo de proximidad, estamos monitoreando a través también de las videocámaras de la Central de Emergencias y atendiendo las denuncias ciudadanas. Las denuncias que nos llegan a la Central de Emergencias van a una base que la Unidad de Análisis de Información procesa y en base a ello establecemos los operativos necesarios. Tenemos por ahí ya detectados ciertos puntos que están siendo atendidos y que poco a poco, a través de las denuncias de la ciudadanía, las personas que son detenidas se ponen a disposición del Ministerio Público para que esas denuncias vayan teniendo fruto. ¿Cuántas denuncias han recibido aproximadamente? La verdad, las que llegan de manera formal son muy pocas. O sea, es decir, las que llegan a la Dirección de Policía Municipal a través de la Central de Emergencias son mínimas a comparación de las quejas que uno atiende de manera personal o que llegan a través de los medios de comunicación. Desgraciadamente la cultura de la denuncia todavía no está muy bien arraigada. Nosotros como Policía Municipal cuando hacemos una detención, ya sea por estarse intoxicando en vía pública, por causar molestias, pues son faltas administrativas que nuestro Bando de Policía y Buen Gobierno nos establece la facultad de 36 horas de arresto o multa. En caso de que ya sea un delito, en que la persona presente una... Bueno, en caso de que sea un delito, nosotros lo ponemos a disposición del Ministerio Público y a través de la denuncia se refuerza de la querella para efectos de que ya vaya teniendo más consecuencias legales y que la persona que ha sido detenida, bueno, pues se enfrente a un proceso ante el juez. Expresó que ante los reportes de los habitantes a los cuales han acudido, han sido atacados por parte de grupos de delincuentes. En varias ocasiones hemos tenido allí algún contacto principalmente con los jóvenes allí del Cerro del Cuarto donde hemos tenido policías lesionados, pero hemos tenido detenciones, pero repito, son faltas administrativas. Resaltó que se levantó una denuncia formal para detener a los responsables de haber destruido la caseta que se ubica en la colonia del Cerro del Cuarto. Tenemos una demanda penal en contra de los jóvenes del Cerro del Cuarto por daños a la caseta, que se considera como un delito grave es el Patrimonio Municipal y estamos enfrentando de las diversas formas nosotros las atenciones que se deben dar aquí en esta zona. ¿Tienen identificadas qué personas son? Sí, están muy bien identificadas y repito, pues estamos acudiendo de manera diaria haciendo las detenciones correspondientes, pero sí dejar muy en claro, yo entiendo que puede haber una molestia de la ciudadanía, pero la Policía Municipal, su bando de Policía Buen Gobierno, es arresto por 36 horas o el pago de una multa. Si no hay denuncia, en el caso de que hubiera una denuncia, bueno, pues están en disposición del Ministerio Público para que lleve ya todo un proceso que puede ya generarse una prisión preventiva. Con imágenes de Martín Silva, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.